¡Hola, José! ¿Qué tal? ¿Vamos a coplear? Vamos. ¿Y Norita? Estará con el tilín. Llamemos. ¡Norita! ¿Dónde estás? ¡Vamos a coplear! ¡Ay! ¡Otra vez llegó el carnaval! ¡Entonces toquese charanguito, Teo! Desde JC Estudio Record, en Barcelona, Teo y Norita vuelven con nuevas inspiraciones. Así es, Nora. A romper los taquitos. ¡Es el carnaval de multicolores! ¡Es el carnaval de multicolores! ¡Cantemos las coplas de los carnavales! ¡Cantemos las coplas de los carnavales! Esta coplarita canta muy alegre. Esta coplarita canta muy alegre. Es bailadorita. ¡Es bailadorita! ¡Rompe zapatitos! ¡Es bailadorita! ¡Rompe zapatitos! ¡Este coplarita! ¡Este coplarito mucho se emociona! ¡Cantemos las coplas de los carnavales! ¡Cantemos, bailemos con mucha alegría! ¡Cantemos, bailemos con mucha alegría! ¡Visturas serpentinas en los carnavales! ¡Visturas serpentinas en los carnavales! ¡Vamos con más alegría! A la ronda, a la ronda, a la ronda Te gusta comer el piqué macho Te gusta comer el piqué macho Primero el piqué, luego el macho Te crees muy macho cuando estás borracho Te crees muy macho cuando estás borracho Ni a la puerta llegas, te quedas dormido Ni a la puerta llegas, te quedas dormido Cantemos, bailemos con mucha alegría Cantemos, bailemos con mucha alegría Mixturas serpentinas en los carnavales Mixturas serpentinas en los carnavales Más alegría Cholitas Así nomás Goza, goza Emilia Bandita, yo soy tu doctor Emilia Bandita, yo soy tu doctor Cuando tienes fiebre, te doy tu calmante Cuando tienes fiebre, te doy tu calmante Te crees un doctor, mi radio bandita Porque tu calmante ya estás caducado Porque tu calmante ya estás caducado Cantemos, bailemos con mucha alegría Cantemos, bailemos con mucha alegría Misturas serpentinas en los carnavales Misturas serpentinas en los carnavales Y Milla, yo soy tu doctor, ¿te doy tu vacuna? Si no tienes vacuna, ¡jajajaj! En la cuarentena yo era tu doctor En la cuarentena yo era tu doctor Yo te vacunaba tres veces al día Yo te vacunaba tres veces al día Eras mi doctor en la cuarentena Eras mi doctor en la cuarentena Pero sin embargo no das ni vacunas Pero sin embargo no das ni vacunas Cantemos, bailemos con mucha alegría Cantemos, bailemos con mucha alegría Misturas serpentinas en los carnavales Misturas serpentinas en los carnavales Ah, en la cuarentena te daba tres vacunas al día ¿Qué? ¿Ahora qué dice Chorita? Mentiroso Yo soy el gallito, duermo con mi dueña Yo soy el gallito, duermo con mi dueña A la madrugada canto encima de ella A la madrugada canto encima de ella ¿Te crees, gallito? ¿O eres mentiroso? ¿Te crees, gallito? ¿O eres mentiroso? ¿Te pareces al pavo con huello torcido? ¿Te pareces al pavo con huello torcido? No me compares con el pavo Soy el gallito ¿Te crees, gallito? ¡Ja, ja! Vámonos cantando, vámonos bailando Vámonos cantando, vámonos bailando En los carnavales hay que disfrútenlos En los carnavales hay que disfrútenlos ¡Vámonos, vámonos! ¡Con mucha alegría! Así es Nora, vámonos bailando ¡Así nomás! ¡Adiós! 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 Gracias.